La mujer se está matando, se ha acabado el corazón La mujer se está matando, se ha acabado el corazón Mi corazón abrazado, morido y abandonado A ver, a ver, a ver, vive el amor, al amor, vive el amor, vive el amor La mujer se está matando, se ha acabado el corazón La mujer se está matando, se ha acabado el corazón ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!